Hubiera sido como tú No besarte Aquella noche que Nos presentaron Hubiera decidido No llamarte Pero caí rendido A tus encantos Hubiera sido Intente Para marcharme a tiempo Y no pagaré Las consecuencias Por quererte En serio ¿Por qué no más tu base Se me daño? ¿Por qué dejas sin que Me enamorás? ¿Por qué tanto de siempre Yo te amo Si no sentías nada? ¿Por qué manipular Tus sentimientos? ¿Por qué hacerme creer Que era importante? ¿Por qué obligarme a extrañar Tu cuerpo? Si no estaba en los clares Hubiera Corrugido Mi afecto Hubiera Tal vez sido Como tú Te amo 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 ¿Por qué no más tu base Hacerme daño? ¿Por qué dejas sin que Me enamoraras? ¿Por qué tanto decírte Yo te amo Si no sentías nada? ¿Por qué manipular Tu sentimiento ¿Por qué así me creer Que era importar? ¿Por qué obligarme a extrañar Tu cuerpo si no estaba En tus planes Hubiera Corregido Me acotó Hubiera tal vez Sido Como tú Quien te ruegue Quien te quiera Que yo No lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo Chiquitita You Te ruegue Quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas Que estoy llorando Pues ya tengo Otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Así que claro Es mejor Que te ruegue Quien te quiera Todavía Mi vida Espera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso Mi amorcito Con la misma Te pagué Seguro 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 Ruegue Quien te quiera Que yo no Lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas Que estoy llorando Pues ya tengo Otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue Quien te quiera No daré Mi vida Espera A un amor Que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso Mi amorcito Con la misma Te pagué Yo tiré Y yo tiré un sonido De los temas Que llegaron Para quedarse Los temas recién Se la mandó El recodo De culizarra A ver ¿Se acuerdan de este? Ya le voy Para todas las mujeres Hermosas Porque esta noche La banda El recodo Les ofrece Un corazón Mamacita Si me dejas te llevar a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esa cuella es de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu exigir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo De viento, de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo me he visto que mi sincero Ya sabe valorar una caricia No dejes que me caiga en este fuego Juntemos nuestras almas, vida mía Yo quisiera borrar de tu mirada Esa cuella es de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu exigir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Llegando de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo me he visto que mi corazón feliz y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas, vida mía Y así continuamos compa Quiero hacer un agradecimiento para toda esa gente Que ha hecho posible que este concierto Sea toda una realidad De verdad les agradecemos En nombre de cada uno de los integrantes De la banda Record de Cruelizarga Pero queremos que sigan formando parte De esa gran historia de música Queremos que hagan un hashtag compa Un hashtag Y que nos lo etiqueten En todas nuestras redes sociales A cada uno de los integrantes de la banda Recodo Que nos digan como se la están pasando Como se la pasaron Que se tomen una selfie Que nos manden un video Cantando, disfrutando de este concierto Y sobre todo que esta noche Este inolvidable para todos ustedes Muy importante compa Giovanni Queremos saber si se están divirtiendo Para en un momento dado Volver a hacer otro tipo de concierto Digital mundial para todos ustedes Y de una manera diferente Compa Giovanni también aprovechando Queremos saber con quien están disfrutando Este concierto Si con su esposa, sus hijos Su familia, sus amigos En que parte de su casa están A lo mejor si están en su cuarto En la sala En el coche Quien sabe Queremos saber en que momento Les gustó más el concierto Tómense la foto Etiquétennos En cada una de las redes sociales De la banda Recodo Para seguir haciendo esto compadre Y llevarles la música De esta nueva manera Hasta la comunidad de su casa Tómense la música Tómense la música Tómense la música